Hola Squishy, claro que voy a abrir un juguete y sentada debajo de un árbol, debajo de un árbol de mango Un juguete yo voy a abrir Y si no abren los dientes los voy a dejar pegados aquí Eso me río Pero Ana va a decirte de verdad que está bien duro Duro, duro, duro Esto está duro, 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 duro Deja ver que princesa me sale, quizás tenga que hacer dos videos Porque eso está, ahora Quizás tenga que hacer dos videos porque Pues no salga esto, mira Tengo que cuidar el planeta y esto es plástico Y ya mami me ha regañado mucho Tú puedes enseñar, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, yo abro mucho Anda para decirte, me puede salir cualquier princesa Yo espero que no me saque una repetida Esto es un cajón así hermoso Y viene con instrucciones Miren las que te pueden salir Y se acabó el video y tuve que hacer otra segunda parte Ok, estos son los cómics Ya yo tengo Ariel y otros más El viento está sobrando tan duro que no me deja yo creo que escucharlo bien Y me salió Tengo par, vamos a ver cuál más me sale aquí Uy, cuál me sale Anda para el sirete, me tocó Prince Navin Prince Navin Prince Navin y yo tengo la princesa Que se la voy a mostrar Yo tengo la princesa Tiana Con el Prince Navin Ahora tengo los novios Tengo los novios Anda para el sirete Este yo no lo tenía Ahora los tengo a los dos Ahora los tengo a los dos Este es amarillo Creo que aquí hay algo Un sticker de Prince Navin Si ustedes vieron la princesa y el sapo Ustedes saben que Prince Navin era un sapo Y después viene Tiana Y le di un beso De amor Amigos, así que subí a casa Subí a casa, ¿verdad? Para mostrarles Que yo sí Pues Ahora tengo al príncipe Navin Al príncipe Navin Y también tengo Que lo guardé aquí adentro Este pauchito de orejita Que me encanta De otro juguete que yo abrí Que se llamaba Nanananana Entonces aquí Tengo a la novia A su novia Hola Se va a dar un beso de amor Que mami no me vea Ni Fefi Porque Fefi es machota Pero mira Ahora tengo Los dos Stickers De los novios Son novios Los voy a casar Los voy a casar Voy a hacerle una boda